A ver, vámonos directamente Mientras ustedes sigan aquí conmigo Yo les seguiré dando cositas chéveras Con permiso, muy buenas Yo vengo aquí a robarles todo y a matar a todo el mundo ¿Alejan? ¿Qué les parece? ¿Les parece buena idea? Sí, yo creo que sí A mí me parece excelente idea Tengan mi cargo y voy por ustedes Empezaron a darse por ahí Cuidado, mira, pistolita azul Perfecto, gracia mile Viene un aire por ahí Vete amiguito que no estoy de humor Uy, qué rico ese Uff, cómo te quebré El escudo, hermano No fue el mismo, no fue el mismo Fue otra persona El que yo estaba matando Estaba derrosado, más o menos Como derrosado ¿Por qué tengo el pin en el cielo? 53 de pin Por eso es que cuando le di el Dos Dos de dos En la oreja Dos de dos Orejazos Orejazos, clipsazos Empezamos arriba Empezamos bien, me gusta Me gusta, rico Rico, rico, rico Ay, rico, rico, rico Rico, rico, rico El que estaba matando yo Se fue con el poder de viento De ley Se fue Apenas tuvo la oportunidad Se salió de una de ahí Me encantaría Otra escopeta Pero bueno Tenemos Tenemos esto Por cierto, estoy sin lentes Para el récord, ¿no? Seguimos looteando por acá Con permiso Buenas, buenas No hay nada Perfecto Uy, en la boca Otra vez 3 de 3 No, no, no Chat, ¿qué está pasando, hermano? Ciego Sin lentes 3 de 3 No digo nada 3 de 3 en la oreja Ay, si yo te daba a esa, hermano No, si yo te daba a esa En la boca Uy, me dio también Ay, ay, ay Ay, ahí No te lo puedo creer Qué mal la hice ahí No te lo creo Me quedé sin balas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Tienes escopeta, amiguito? Dame esta Gracias Vámonos ¿Carrito? Sí 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 Sí, sí, sí Sí, sí, sí Carrito Silencio Necesito concentración Gatico Ven Ven, gatico, ven Ven, gatico, ven ¿Qué más, gatito? ¿Todo bien? ¿Todo chile? Un culo Eh, qué bonita arma, eh ¿Sí? Mira, la mía es morada Tiene una mira La tuya no tiene mira Si sabías, ¿no? Mira, te muestro un carro que tengo Ven, ven Me lo acabo de comprar recién 4x4 No, este no, perdón Me equivoqué Este 4x4 Mira cómo acelera Mira, mira, mira Acelera tanto que te dejo ¿Sí viste? Wow Con permiso ¿Eso era un bot? No, ese era mi bot Ese era el gatito, ¿verdad? Sí Voy a pasar por aquí, amigo No quiero ningún problema Gracias Por aquí está el medallón Estaba pensando en coger una grieta Pero creo que me siento más seguro En el carro, la verdad Vamos, tranquila Echón por acá Sí, chile Chile Que se peleen ahí Los dos medallones Y nosotros ganemos zona, papá Con permiso Con permiso Terranator Dice Terranator Terranator 2000 No, si yo le daba a eso, hermano Debaos Debaos Salte, salte de ahí, amigo Que Debaos ¿Quién le botas las bombas, amiguito? Aguantate, aguantate Hombre, no hagas tanta huella Calmao, calmao Cuatro personas, chat Tenemos, tenemos, tenemos No Sube, sube, gatico Sube, eso Bunker, burken Burken Burken, verás Tenemos un burken aquí Ay, los nervios te hacen hablar mal, hermano Un bunker Un presito Agarre lo que pueda, hermano Agarre lo que pueda Uff Nos fuimos Ay, 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 hermano Están aquí al ladito los dos medallones Vamos Lo voy a dejar ahí al ladito Bajo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!